Compañero, ¿dónde estamos, compañero? De se pensar sombría De se pensar sombría Estamos de jugar una partida y me gusta porque a Showny le han echado pirópolis, pero a mí, ¿no? Entonces me he sentido mal El que le ha dicho, Showny, qué guapo eres Y la Raima le ha dicho, tú no estás mal, pero podrías ver Tú, venga ahí, venga, chaval El tontor, el tontor Tiene un noed y ruina, ya te lo digo yo Muy bien, visto Y sin el ojo de Agamotto He visto 3.000 millones de posibles futuros Y en este, efectivamente, estaba 3.252 2,3 Voy a cerrar el cofre en breve Ahí está Pero me la suda Ah, pues no tiene ruina, compañero Qué raro, un doctor Pero no, sí que tiene, compañero No, es fundamental Se le mueven las patitas a uno Está conmigo, está conmigo A uno Eres objeto de sucio, compañero Tienes alguna per que te emplee del hombre, ¿no? Y me da, tío, me cago en la puta Y no quería que me metiera ¡De aquí! ¿Qué has tenido que decir tú a ver dónde estás, no? Porque se ve que se descentra Me da Me da por hacer el sucio normal ¿Qué has hecho? Y me va a bajar abajo, lo más Lo tienes, tengo prestado No confío en ti, Rayman No, 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 tengo tiempo prestado Sí, lo tienes, sí, lo tienes Sí, que lo tengo Sí, lo tienes, sí Paparán Papararán Voy a quedarme por aquí Detrás de este árbol Porque como suba y meta un rayazo Para allá Me va a meter Vale, vale Tú metete por donde tú quieras Eh, cuidado Escucha una cosa Golpea siempre, siempre, siempre Siempre O sea, no respeta los pales Golpea siempre Pero falla siempre, ¿vale? No viene, ¿eh? Si me sacas Me curas, ¿eh? ¿Seguro, seguro? Sí, sí, sí Guas, tío, seguro Loco, tanto, Fabián Guas, tío, acojonado Pero es por ti, ¿eh? No, yo lo tengo chungo Y me queda una carga Para el temple de hombre Ah, vale O sea, me tumbaría Pero la siguiente ya Puedes salir de aquí Y si pisa Perfecto Bueno, por lo menos No tú me leas O sea, no Eh, esa la has cogido De aquí, pájaro, ¿eh? Es verde encima, ¿eh? Es verde, ¿eh? Es verde, loco ¿Cómo te quedas? Me ha quedado Se me ha quedado culo torcido, ¿eh? Twisted ass Twisted ass Aunque ya no sé Se llamará culo torcido Y se llamará Ano Ano Envolvente Doble der Con esto y que han cambiado Con esto y que han cambiado Los nombres de todos Ya estoy Antes era el asilo Clutu Pene Y ahora es el psiquiátrico Psiquiátrico Ahora ya Eso no me No sé No me han vuelto loco Abajo Digible play ¿Te curo? Venga, te curo Se ha tirado Y te ha visto Claro, compañero Es que ¿Cómo se te curo? Te ha visto también Con lo seguro Que estábamos tú y yo Arriba de la montaña Que descalizó El chapucero Tiene tanatofobia Y... No, es como una casa Sonica No, es que no No, es que no No, él lo tiene Lo tiene, lo sabes tú Lo sé yo Lo sabemos todos No es guarro de eso Tú le has quitado un tótem, ¿no? Sí, le he quitado uno Voy a quitarle otro Venga Pero porque me lo pides tú, ¿eh? O sea, agradece Como tienes el palo del chapucero No bajo por ti, compañero Tienes tu tiempo prestado, ¿no? Sí Vale Pues bájala tú Voy, estoy quitando un tótem ¡Oh! ¡Uf! Estoy quitando el tótem del Noem Que es este, seguro ¿Seguro? Es que no hay más Iba a salir aquí Ahora ya no Ahora saldrá Ya de otro lado Entonces ahora me tengo que ir A otro lado Vale, voy a sacar algo Voy a intentar con la linterna A ver si puedo ¿Sí? Compañero, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, Llego, claro ¿Por qué? Estás lleno por ella, ¿no? No ¿Cómo que no? Sí Pues está ahí el quiero Hostia, me voy a pillar a la otra Compañera, deberías de irte De este No es seguro quedarte aquí De la noche fría Y alberga horrores Y alberga horrores Sácala tú A ver si viene No creo Si es que el otro se ha quedado ahí, tío Madre mía Al final la vamos a liar Hay que ir a por ella, ¿eh? También Está muerta Vamos, vente Madre mía, tío Me estáis moviendo loco esta partida No hay palo de slack Vale Perfecto, compañero No, no, que ya la habían tirado, tú Por eso digo No, no, de la manera que me la has dicho Me he imaginado que la habían tirado ¿Qué te iba a decir? Vale, vale Hemos levantado a los dos, loco Bien, de puta madre Bien Temple del hombre Temple del hombre Ya, ya te ha dado Mierda También me la ha colado esta Joder Tien palete, eh Tien palete Bueno, pero estoy muy lejos No pasa nada Dice que no Dice que no No me bajes abajo, compañero Vale, no me bajas abajo De puta madre, bien Está de aquí Ah, ¿eres tú? Está pululando por aquí De puta madre Porque tiene vocación de enfermera Pero no se estaba curando, te lo juro, eh Ha sido mala suerte, tío La he visto, la he visto, la he visto, la he visto, eh Te voy a bajar a ti Con el tiempo prestado ¿Dónde está la otra? Ahí Oh, no Chalni, no te flipes Que Tira el palete luego que te vas, eh Ya, ya Vale, mira por mí, mira por mí ¿Puedes levantar a la otra? ¡Oh! ¡Me he tirado el chungo! ¡Mi chungo! No, la va a tumbar La va a tumbar otra vez ¡Uy! ¡No, no la tumbó! Yo estoy en palete Voy para allá arriba Recupérate, recupérate Sí, sí Estoy en palé Pero bueno, me he puesto aquí en palé Como el que se pone Déjalo, déjalo Que venga por mí Curaros, curaros Curaros Y yo estoy en mi primer cuello De hacer algún motor ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! Y yo, y yo Ya tienes que intentarlo, eh Escúchame Estaba tan concentrado En lo tuyo Que ni he forcejeado, tío Pensaba que ibas a darle Un linternazo, tío No, no, no Va para allá, eh, loco Va para allá Lleva cuidado, eh Va para allá directo, eh Oye, están haciendo dos motores Diferentes heridos Yo tampoco lo agradezco vuestra Lo de customis Sí, a mí me viene de puta madre Porque yo tengo adrenalina Bueno, yo tengo adrenalina también O sea, si... Prefiero entrar en Struggle Y que me meta en la adrenalina Me vendría bien Vea, estoy fucker Está chaval... Está el otro haciendo el motor, tío No sé lo que le faltará Llévate cuidado O te levantes Vale, pues nada Se están curando O sea, que no están haciendo ese motor todavía ¿Qué va? ¿No se están cuidando? El herido va por ahí caminando Y hay uno que está... No, el otro se está curando El otro se está curando ¿Se está curando? ¿Eh? ¿Todavía? ¡Lori está aquí! ¡Madre mía! ¡Ah, yo estoy muerto! ¡Madre mía, compañero! Pues... Se nos ha ido a la partida a la mierda, punto com No sé ya que estaba muerto No me he dado cuenta, tú Si no, no me arriego tanto, la verdad ¿Y a ti te bajan o no te bajan? Ahora están viniendo a por mí Me van a bajar, menos mal que... Pero es que porque están heridos No se curan nunca ¿Qué prestación he postado? ¿DAS ha tirado tu curación? La otra no Vale Ha tumbado la otra, Manuel La otra en caso de que la salveis Tiene strike, ¿eh? Si la salveis y la tunelea Tiene strike Vale Ah... Son... Shock Son... Son inshect O cosa Ah, pues mira, pues ya no las... Ya, ya, el strike se ha ido a la mierda ¡Ja, ja, ja! Ay, sonified ¿Cómo nos ha ganado este, tío? Eh, eh, eh No me jodas ¿Qué haces aquí? No, no, tranquilo Estaba viendo motores Vale, queda un motor solamente, Raima ¿Qué? Soy dos, se les puede hacer, ¿eh? Sí, sí, sí La otra está... Empieza con motor ahora, ¿vale? Está aquí, voy Espérate que... Espérate que... Ella... Vale La chica está haciendo El motor de... Cerca del muelle Sí ¿Dónde coño está la tía, tío? Vale Va por su zona, ¿eh? Pero vete Sí, sí, sí Ahí viene de fondo Vale Vale, vale, vale Ahora sale corriendo Para que no... Por los bordes del mapa Esta vez dices a los bordes Se esconde Vale Voy a curarme, ¿eh? La ha visto, la ha visto No me jodas Sí No me jodas, loco Pues... No, salte de ahí Creo que está muerta, ¿eh? Si la pilla Sí Espérate, tranquilamente Lo bueno que tiene este tío Es que no es hillbilly Si... Yo que tú me quedaría Cerca de puerta En caso de que... Porque él irá a cerrar la trampilla Obviamente Y lo malo es que chilla O sea, que como me meta Si tiene bocacía Barbaqua estoy muerto Así que... ¿Qué? No, tranquilo, tranquilo Tú espérate, espérate ¿Seguro? Pues no sé No, no, no Para, para, para Está lleno para tu zona, ¿eh? Claro, que viene Por eso me tengo que ir Me tengo que ir Está por el Shack La otra tiene tenacidad, ¿eh? Y se está recuperando Mientras que avanza Vale Mientras que no chilles Va bien La otra... Está justo ahí con él La coge Va a matarla Chota no No hay taquilla por aquí, ¿o qué? Tranquilo, está cerca Está cerca Vale Eso lo puedo curar, tío No está muerta No está muerta, vale No, tienes que haber prestado Lo cual es chichi Tiene vocación ¡Oh, bueno! Te lo he dicho yo que tenía vocación ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Se mata, ¿eh? Se mata Se ha matado Sabes que estoy más muerto que Martin, ¿no? ¿Sonic Prime? Sí Tiene pinta, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Adentro! ¡Oh! ¡Chumbo ahí! Mira que digo A ver si ha salido allí, tío ¡Buenísima, loco! Está tirando de los pelos en plan ¡Guau! ¡Lo tenía! ¡Muy buena, loco! ¡Muy buena! ¡Qué buena, loco! ¡Gigi, tú! ¡Pero joder, qué mal! Bueno, gente, ¿qué me decís? ¿Final de infarto o no? Final de infarto Aquí no engañamos, gente Siempre los mejores vídeos Y las mejores risas Espero que os hayan gustado Las partiduitas Si es así Dejad un like Cualquier cosa Los comentarios Suscribiros para más De la manera del canal Son los mejores Y las mejores Nos vemos en el próximo vídeo Pasad por los directazos Que hacemos en Twitch Nos vemos, gente Hasta la próxima Adiós